Ok, dice el ángulo de referencia de menos 150 es, ok, menos 150, le vamos a sumar 360 para hacerlo positivo, me da 210, y el ángulo de referencia de 210 es restable de 180 porque están en 340, y va a dar 30, por lo tanto la opción correcta ¿cuál sería? La opción A.